Las tasas de interés hipotecarias ahora mismo se están disparando en los Estados Unidos y están visitando niveles no vistos desde el año 2008. Esto ha provocado que, por ejemplo, las ventas de casas existentes y de casas nuevas se estén derrumbando y, por lo tanto, muchos analistas ahora mismo están comparando la crisis subprime o inmobiliaria del año 2008 con la ocurrencia de una hipotética crisis inmobiliaria en el año 2022. A continuación explicaremos en qué consistió la crisis de las hipotecas en el año 2008 y vamos a explicar cuál fue el proceso que nos ha traído hasta el momento actual, desde el momento de la pandemia hasta un punto en el cual aparentemente se ha formado una burbuja en el sector inmobiliario americano y cómo las condiciones macroeconómicas actuales podrían hacerle estallar. Este video será muy pero muy interesante, así que comenzamos. Este punto del video es importante comprender qué fue lo que ocurrió durante la crisis inmobiliaria del año 2008 y de esta manera poder encontrar coincidencias con una hipotética crisis en el año 2022. Pongámonos en situación. Después del estallido de la burbuja tecnológica en el año 2000, la Reserva Federal implementó una política monetaria expansiva que incluyó reducciones significativas en los tipos de interés y un aumento muy importante de la cantidad de dinero que circula en la economía. Esta política monetaria expansiva, a su vez, acompañó la relajación que durante los últimos años los bancos habían asumido en los requisitos que se exigían a los clientes que solicitaban hipotecas. Y aquí es donde aparecen los clientes tipo NINJA, No Income, No Jobs y No Assets. Clientes sin trabajo, sin ingresos y sin activos a los que se le otorgaba un crédito hipotecario. A partir del año 2005, la Reserva Federal comenzó a subir los tipos de interés. Y a medida que subían los tipos de interés, subían los tipos de interés para las hipotecas y por lo tanto subían las cuotas mensuales para esas hipotecas. El problema en aquel momento es que la mayor cantidad de los préstamos hipotecarios concedidos eran préstamos a tasa variable, que era el tipo de créditos ofrecidos a los clientes tipo NINJA. De esta manera, los bancos aumentaban el potencial de beneficios sobre préstamos otorgados a clientes de mucho riesgo. En el proceso de subir los tipos de interés y por lo tanto subir las cuotas mensuales de estas hipotecas, la mayoría de estos clientes NINJA se declararon en bancarrota, es decir, en una situación de impago. Y por lo tanto, los bancos procedieron a ejecutar estas hipotecas y tomaron posesión sobre millones de casas al mismo tiempo. Millones de propiedades que, de golpe, se lanzaron al mercado para ser vendidas. El problema también para esta coyuntura es que el sector financiero, bancos comerciales y bancos de inversión tenían en sus balances derivados financieros asociados a las hipotecas. Millones de contratos hipotecarios se empaquetaron en bonos que se denominaron bonos hipotecarios de máxima calidad, de mediana y de bajísima calidad. Cuando las casas comenzaron a caer de precio, el valor de estos bonos también comenzó a caer de precio, lo que originó un agujero financiero que prácticamente puso en situación de bancarrota al sistema financiero global. A partir del año 2008, todo ocurrió muy rápido. Primero quebró Bitter Steers, después en septiembre quebró Lehman Brothers. Yo en aquel momento era agente de bolsa y eso lo viví en primera persona. Los mercados se derrumbaron, los bancos estuvieron a punto de quebrar. Al final el sistema financiero fue rescatado, pero el sector inmobiliario cayó de precio prácticamente entre el 50% y el 70%. Es esta situación vista en contexto lo que tenemos que comparar con lo que ahora mismo está ocurriendo y es lo que a continuación vamos a explicar. ¿Cuál es la situación actual del sector inmobiliario? Yo creo que todo este proceso hay que explicarlo a partir de la pandemia. Aparece el COVID-19 a principios del año 2020 y esto origina una caída brutal en la economía de los Estados Unidos, aunque también en la economía global. Para ponerlo en contexto, por favor, por comparar la caída de principios del año 2020 con la caída de la economía durante la crisis del año 2008-2009. Es muy significativo lo que ocurrió en el año 2020. Como respuesta, la Reserva Federal de los Estados Unidos actuó con una política monetaria expansiva del mismo estilo que explicamos al principio. Reducción significativa en los tipos de interés, al mismo tiempo que la cantidad de dinero que circula en la economía se disparó. Y esto con el fin de paliar los peores efectos de una crisis económica provocada por el coronavirus. El hecho es que esto introdujo varias circunstancias importantes dentro del mercado inmobiliario. Lo primero es que esta brutal reducción en los tipos de interés inmediatamente se tradujo en una reducción en los tipos de interés para las hipotecas. Y por lo tanto, las cuotas mensuales de estas hipotecas se vieron reducidas de manera significativa. Un incentivo muy importante para que entraran millones de personas de golpe como nuevos compradores al sector inmobiliario. Y otra cuestión que aquí ayudó es que precisamente por el COVID, por el cierre de la economía y porque muchas personas se quedaron en casa, muchos tomaron la decisión de comprar casa, por ejemplo, en los suburbios o en las afueras, porque se puso en auge el teletrabajo. Muchas personas, por ejemplo, que vivían en el centro de las ciudades, en departamentos, en sitios muy pequeños, cuando ocurrió la pandemia, entendieron la importancia de vivir en espacios más abiertos, a las afueras de la ciudad, con jardín o con un bosque cerca. Esto incentivó la llegada de muchísimos nuevos compradores por la tendencia del teletrabajo. Y fueron estas dos circunstancias. La macroeconomía por una política monetaria expansiva, reducción en los tipos de interés y estímulos monetarios. Y de otra parte, cambios en los hábitos de consumo. Personas que antes vivían en el centro de las ciudades, ahora querían comprar casas en las afueras de las ciudades. Esto se tradujo en un aumento significativo en el precio de las viviendas. Las viviendas ya venían recuperando precios desde el año 2010, una tendencia claramente alcista, pero los precios se dispararon a partir del año 2020. Y es aquí donde comienza lo interesante. Antes de continuar explicando cuáles son las claves de una crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, es muy importante que todos estemos en la capacidad de entender cómo funcionan los precios en el mercado inmobiliario, que es muy parecido a cómo funcionan los precios en cualquier otro mercado abierto del mundo. Lo primero que tenemos que entender es que los precios funcionan a través de la interacción entre la oferta y la demanda. En este gráfico nosotros estamos observando en este eje de aquí debajo la cantidad de unidades sobre las cuales se realizan transacciones en el mercado. En este caso serían la cantidad de compraventas que se realizan en el sector inmobiliario. Y aquí arriba tendríamos el factor precio. Observen que aquí donde se cruza la oferta, que son las personas que están vendiendo sus casas, con la demanda, que son los potenciales compradores, es donde el mercado encuentra niveles de equilibrio para ese momento, para las circunstancias que propiciaron esta transacción. Pero aquí viene lo más interesante y por favor prestar muchísima atención. Este es el nivel de oferta al principio. Si el nivel de oferta, es decir, la cantidad de vendedores en los mercados aumenta, entonces observen que el nuevo precio de equilibrio se mueve hacia abajo. Es decir, un aumento en la cantidad de vendedores potenciales mueve los precios hacia abajo. Y al mismo tiempo, si la cantidad de vendedores disminuye, disminuye, es decir, la curva de oferta se mueve hacia arriba, entonces tendríamos aquí arriba un nuevo punto de equilibrio y por lo tanto los precios se moverían hacia arriba. Lo mismo ocurriría si lo que se mueve es la curva de demanda. Si la cantidad de compradores se mueve hacia la derecha, observen que el nuevo nivel de precio de equilibrio sube, teniendo en cuenta o si suponemos que la oferta se mantiene estable. Si la cantidad de compradores aumenta, la cantidad de unidades demandadas aumenta, entonces el precio también aumenta. Pero si la cantidad de compradores se reduce, entonces el nuevo precio de equilibrio se mueve hacia abajo de la misma manera que lo vimos anteriormente. Esto es importante, pero es que como lo veremos a continuación, ahora mismo los tipos de interés se están moviendo hacia arriba. Lo que te explicaremos es cómo los tipos de interés afectan de una parte a la cantidad de compradores potenciales y al mismo tiempo altera a la cantidad de vendedores potenciales. Este gráfico me muestra la evolución de los tipos de interés de los bonos emitidos por el gobierno de los Estados Unidos con vencimiento en dos años. Observen que estos bonos se están cotizando a un rendimiento del 4,09%. En promedio ahora mismo una inversión en propiedades inmobiliarias en Estados Unidos genera un rendimiento del 4,5%. Pero comprar una vivienda es una inversión de largo plazo que en este momento rinde un 4,5%. Sin tener en cuenta que ahora mismo en los Estados Unidos la inflación está próxima al 9%, hay que reflexionar acerca de si ¿qué me compensa más? ¿Invertir en propiedades inmobiliarias a largo plazo al 4,5%? ¿O comprar un bono emitido por el gobierno que es seguro pero que me paga un rendimiento al 4,09%? No se despeguen de la pantalla porque esto se pone más interesante. En este momento prácticamente todos los mercados están cayendo, las acciones han corregido más del 20%, los mercados de bonos o de renta fija se han hundido un 40% y criptodivisas como el Bitcoin han corregido o se han hundido más del 60%. Sin embargo, cuando analizamos las principales variables del mercado inmobiliario americano, la foto no podría estar mejor. Los precios de las viviendas han subido el último año entre un 20% y un 40%. Las tarifas por alquiler se han disparado entre un 25% y un 45%. Y como lo vamos a ver a continuación en la siguiente imagen, las tasas de vacancia, es decir, la cantidad de tiempo que propiedades en alquiler o las propiedades utilizadas por sus propietarios permanecen vacías, esa cantidad de tiempo está en mínimos históricos no vistos desde principios de los 80. Esto lo que quiere decir, por ejemplo, en el caso de las propiedades en alquiler, es que si inviertes en viviendas para alquilar, permanecen muy poco tiempo vacías y por lo tanto generando rendimientos. A pesar de los buenos números que acabamos de comentar, las fiestas no duran para siempre. Y de hecho, las fiestas finalizan es en los momentos de mayor éxtasis. Todos los que hemos estado en los mercados financieros y también en el mercado inmobiliario algunos años, hemos observado como, después de un movimiento alcista vertical y rápido, con frecuencia le sigue una reversión violenta hacia la media que suele ser profunda. Y suele ser profunda porque esta reversión hacia la media provoca el desapalancamiento forzoso del mercado. No queremos decir con esto que una hipotética crisis inmobiliaria en el año 2022 llegue a ser parecida a la crisis financiera del año 2008. Recordemos que en aquel momento se combinaron dos variables muy importantes. De una parte, millones de personas con características ninja, es decir, sin ingresos, sin activos y sin trabajo, tomaron millones de hipotecas que no podían pagar. Y de otra parte, teníamos un sistema financiero lleno de activos tóxicos, vinculados a hipotecas subprime. Hipotecas subprime cuyos titulares eran estos tomadores de crédito denominados ninja. Esta segunda parte en relación a los activos tóxicos ahora mismo no existe. Pero como vamos a ver a continuación en este video, vamos a comentar las tres variables. Y ahora mismo nos hace pensar que el sector inmobiliario americano está muy próximo a una crisis. Y no es para entrar en pánico, sino para tomar decisiones mucho más racionales. Y el primer punto es que la asequibilidad se está erosionando rápidamente. La principal razón por la que ahora mismo podríamos pensar que el sector inmobiliario podría entrar rápidamente en una crisis es porque la asequibilidad se está derrumbando. Y aquí existen dos factores que se combinan para que esto ocurra. El primero de ellos es que el precio de las viviendas prácticamente se ha duplicado desde el año 2008. Los precios en este gráfico están de color naranja. Al mismo tiempo que las tasas de interés hipotecarias están disparadas. De hecho, ahora mismo, porque este gráfico está desactualizado, la tasa de una hipoteca a 30 años está en el 6,02%. Claro, si tenemos precios de las viviendas altos, más tasas de interés hipotecarias disparadas, tenemos una cuota mensual que está disparada. Para la mayoría de las personas, la compra de una vivienda es una compra demasiado grande como para hacerla sin financiación. Solo compran sin financiación fondos institucionales, fondos de inversión o trust de inversión inmobiliaria como los rates. Pero para el resto de los mortales, la financiación es vital. Y dentro de lo que tiene que ver con un crédito hipotecario, la variable más importante para los particulares y para las familias, ni siquiera es el precio de la vivienda, sino la capacidad que puedan tener para pagar la cuota mensual de esa hipoteca. Si los precios de las viviendas están altos, las personas solo podrían comprar viviendas si las tasas hipotecarias fueran bajas. Pero en un entorno en el que el precio de las viviendas continúa siendo alto y la tasa de interés hipotecarias está disparando, entonces tenemos un índice de asequibilidad que se reduce drásticamente. ¿Asequibilidad qué es? La capacidad que tienen las familias para contratar una hipoteca a su nivel de ingresos actual. Y como nos muestra este gráfico, el índice de asequibilidad se encuentra en mínimos no vistos desde el año 2008. Y para que se entienda un poco mejor, observemos estos cálculos para distintos tipos de interés al contratar una hipoteca por el mismo valor. Observen que los datos son los mismos. Lo único que cambia es el tipo de interés al que se contrata la hipoteca. Si la hipoteca se contrata a un tipo de interés del 3%, teniendo en cuenta una casa que vale 500 mil dólares, la cuota mensual de esa hipoteca será 1,054 dólares. Pero si la hipoteca se tiene que contratar a un tipo de interés del 5,55%, en este caso, la cuota mensual de la hipoteca prácticamente se eleva un 50%, hasta los 1,427 dólares. Pero recordemos que las tasas de interés hipotecarias en este momento se encuentran al 6,02% para hipotecas a 30 años. Otra manera de ver el índice de asequibilidad es comparando los precios de las viviendas con el ingreso per cápita disponible. Y como se observa en este gráfico, los pagos de la hipoteca ahora mismo están en máximos históricos en relación al ingreso disponible. Y este gráfico va en la misma dirección, ya que nos muestra los precios de las viviendas dividido entre el número de horas de trabajo necesarios para pagar esa vivienda. Observen que antes del estallido de la crisis subprime del año 2008, la cantidad de horas remuneradas necesarias para pagar una vivienda se encontraba en 14,923. Ahora mismo ese mismo dato está en 16,035. Máximos históricos. O en este gráfico donde se muestra claramente que ahora mismo los pagos promedio por las viviendas representan prácticamente el 45% del ingreso promedio disponible. Es decir, que si una familia gana mil dólares a los niveles de tasas y de precios de las viviendas actuales, las familias tienen que dedicar al pago de su hipoteca casi el 45% de estos ingresos. Tercer punto, el volumen de ventas de casas se está desplomando. Como consecuencia de lo que acabamos de comentar en el primer y en el segundo punto, el volumen de transacciones o el volumen de ventas de casas se está hundiendo. Y aquí hay que decir que existe una fuerte correlación entre el volumen de transacciones o el volumen de ventas y la tendencia de los precios en el sector inmobiliario. Y en este punto nos vamos a enfocar en el mercado de casas existentes, que es un mercado mucho más amplio que el mercado de casas nuevas. Tal como se observa en este gráfico, sobre todo aquí hacia el final, la cantidad de ventas de casas existentes se está desplomando. Y el objetivo aquí es llegar hasta los niveles críticos de la crisis originada por el COVID. Observen los niveles alcanzados en la peor parte de la crisis subprime del año 2008, 2009 y 2010. Pero este gráfico lo quiero complementar para hacer énfasis en lo que acabo de decir. Existe una fuerte correlación entre las ventas de casas existentes que está de color púrpura y que se están hundiendo y el precio al que se venden esas casas. Observen que la cantidad de transacciones ya cayó, pero el precio todavía sigue estando arriba. Pero observen esta fuerte correlación a lo largo de los años. Siempre que se derrumba la cantidad de transacciones, la cantidad de ventas de casas, empieza a surgir un nivel de presión psicológica y un nivel de presión financiera entre aquellos propietarios que quieren vender pero que no pueden vender y esta presión psicológica y financiera los lleva a tomar la decisión de reducir los precios para atraer potenciales compradores. Y aquí es interesante ver cómo a medida que se reducen las transacciones o la cantidad de casas vendidas, el inventario comienza a aumentar en distintas regiones o en distintas ciudades. Observen aquí tenemos a Orlando, a Phoenix, Arizona y a Chicago, Illinois. Pero también el inventario está subiendo no solo en estas ciudades sino en otros territorios como Boston, Minneapolis, Seattle o New Orleans. El inventario está subiendo porque la cantidad de casas que se logra vender está cayendo. Un gráfico que no quiero dejar pasar por alto es este ratio que me muestra lo que una persona típica podría pagar por su hipoteca frente a lo que podría obtener por la renta o el alquiler de esa propiedad. Observen que es un gráfico alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez en la cuota mensual que tienen los propietarios que pagar por sus hipotecas cada vez esa cuota mensual es superior en este caso en 1,4 veces a los ingresos potenciales provenientes del alquiler y eso reduce el interés o el incentivo por comprar y por lo tanto también se reduce en la cantidad de potenciales compradores. Nuevamente esto alimenta la disminución en el número de transacciones y esto provoca o provocará porque todavía no ha ocurrido de manera importante provocará la reducción en los precios de esas transacciones. En el cuarto punto quiero comentar las oportunidades de inversión que podrían existir en el sector inmobiliario si definitivamente ocurre una crisis tal como lo hemos descrito. Para la mayoría de las personas cuando piensa en invertir en real estate lo primero que se le viene a la mente es tomar una hipoteca para comprar una propiedad. Desde mi punto de vista esta no es la única alternativa que existe para tener exposición al mercado inmobiliario o al real estate. Definitivamente existen múltiples instrumentos o mecanismos de inversión en los mercados financieros para tener este tipo de exposición. Pensemos en lo siguiente no todo dentro de la inversión en el sector inmobiliario son cosas buenas o son cosas bonitas. Ten en cuenta que cuando compras una propiedad por ejemplo para alquilar te tienes que entender con los inquilinos tendrás que hacer frente a imprevistos se rompen tuberías ocurren inundaciones las propiedades son destruidas por tornados hay 10.000 historias en este sentido. En cambio por ejemplo también podríamos tener exposición al sector inmobiliario para poder diversificar nuestro capital pero por ejemplo a través de acciones denominadas rates esta es la denominación que tienen los trots de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos y que han hecho públicas sus acciones en los mercados les voy a mostrar varios ejemplos los rates nos están mostrando fuertes caídas en los precios esto es un gráfico semanal de un rate de alta calidad que se llama American Tower recordar que estos no son consejos ni sugerencias de inversión sencillamente son ideas y es material divulgativo otro rate de altísima calidad es Federal Royalty Investment una fuerte caída en los precios que desde mi punto de vista ofrece una una magnífica oportunidad de inversión aquí hay que revisar detalles otro rate de alta calidad por ejemplo está Iron Mountain o Simon Property Group ellos son dueños de algunos de los centros comerciales de mayor calidad en los Estados Unidos otro rate interesante es Realty Incon y Alexandria Real Estate entre otros pero observen que no solamente dentro del sector inmobiliario tendremos exposición a él a través de rates existe por ejemplo un índice que es el Standard & Poor's de Home Builders que incorpora a las mayores constructoras de los Estados Unidos entre ellas por ejemplo podríamos mencionar a D.R. Horton Linnard que también ha visto caer el precio de sus acciones N.V.R. Pulte Group y Todd Build existen grandes oportunidades en los mercados ahora mismo porque todas las acciones han caído incluidas aquellas acciones representativas del sector inmobiliario pero aquí antes de irme quiero entregarte el siguiente tip o la siguiente clave que es interesante ya que el precio de las viviendas unifamiliares es decir estas grandes propiedades con gran jardín árboles piscina todo esto ya que este precio está en máximos históricos y ya que los tipos de interés han subido como lo comentamos entonces la cuota mensual hipotecaria está muy alta muchas personas tienen estas propiedades ahora mismo por fuera de su alcance por el tema de los ingresos pero estas personas sí que pueden comprar propiedades multifamiliares que son por ejemplo adosados casas que están pegadas una de la otra y que por lo tanto por tener menos metros de construcción y menos metros de parcela son más económicas buscar rates que tengan exposición a propiedades multifamiliares porque allí podemos tomar ventaja del ciclo económico estas cosas las explico con mayor detalle en nuestro entrenamiento avanzado de inversión inmobiliaria si quieres conocer más detalles aquí abajo te dejo un link con todos los detalles o te puedes comunicar con nosotros hemos llegado al final amigos muchas gracias que tal les ha parecido tienen preguntas cuáles son las cuestiones ustedes que creen que va a ocurrir con el sector inmobiliario recuerden darle me gusta al video compartirlo y suscribirse al canal muchas gracias y hasta pronto un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.